¡Suscríbete al canal! Hay que volver a Muspelheim. Desde allí podemos usar el acceso místico. Ha funcionado. No puedo creerlo. Tenemos el Ragnarok de nuestro lado. El plan de Surtur ha funcionado. Lo de las Valkirias fue un pequeño contratiempo. Pero seguro que ahora Odín está preocupado. Sabe que vamos a por él. Piénsalo. Vamos a aparecer en Asgard. Y va a llegar el Ragnarok a destruirlo todo. Odín no podrá hacer nada. ¡Ganaremos! Groa tenía razón. Groa no predijo lo que íbamos a tener que sacrificar a cambio. Tal vez solo pudiera haber cosas grandes. Esto va a funcionar, ¿no? No es preciso. La fuerza del Ragnarok crece. ¡Eh! Ojo a ese acantilado. El terremoto habrá sacudido esto lo bastante para crear una cornisa. ¡No! 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 ¡No ¿Qué?